Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo diálogo improbable acá en el IT de UPM. Ya muchas caras conocidas que siempre nos acompañan en estos diálogos. Y bueno, solamente darla nuevamente la bienvenida que para los que veo que hay caras nuevas, un poco la dinámica como es, este diálogo va a ser más o menos una hora y diez, una hora y cuarto, pues porque tenemos más ponentes de lo que es habitual, o sea, que va a estar más, más nutrido. Y tenemos veinte, treinta minutos para las ponencias de las personas que nos acompañan hoy, que ahora Miguel lo va a presentar. Y luego tenemos media hora para un diálogo que pues la idea es que todas y todos los que están acá, pues participen activamente. Y yo creo que con esto está. Nuevamente, gracias por, por estar acá. El próximo diálogo que tenemos, ya lo tenemos programado. Bueno, tenemos el diecisiete, la presentación de un podcast, que yo creo que al final podríamos dar alguna cuña. Y también en la página del ITD vamos a ir poniendo los próximos que tenemos, ya el próximo siete de junio, otro diálogo, y el catorce también, y el veintiuno. O sea que junio viene bastante cargado de diálogos improbables. Así que nada, Miguel, te paso la palabra para que nos presentes a los ponentes del día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Bueno, en primer lugar, agradecer al equipazo que hace posible estos diálogos, que ya llevamos, ¿cuántas sesiones? Bueno. Bueno, esto es como la catorce de esta tanda. Catorce de esta tanda. Y que nos recibáis con este tema de la educación, cómo desde los entornos escolares podemos colaborar en lo que es la acción climática. Entonces, hemos tenido la oportunidad y la suerte de que hoy están con nosotros, pues, iniciativas, proyectos, personas, porque al final son personas las que están trabajando con los entornos escolares, sobre todo de la ciudad de Madrid. Hemos visto que hay muchas personas que están y estamos haciendo labor detallada en colegios, tal, pero hay muy poca interacción o conexión. A veces no nos conocemos o nos encontramos en los propios centros, pues, porque dice, anda, pues, yo vengo del CSIC porque estamos haciendo ciencia en el aula, o yo vengo de la UPM, o yo vengo de la Rey Juan Carlos, incluso internamente a nivel de la UPM es lo que hemos detectado. Entonces, tenemos esta oportunidad en la que en este rato vamos a pensar un poco en estos entornos escolares, vamos a aprender de las experiencias de cada uno, aunque vamos a rogar a los ponentes que sean muy breves, seis minutos cada uno, y bueno, como habéis visto en el programa, tenemos, va a venir en el segundo bloque, hay un pequeño cambio de la agenda, va a venir Marisol Mena, que es una persona, bueno, referente en todo esto, trabaja en la Dirección General de Sostenibilidad, trabaja con los que llaman en el intento de Madrid los equipamientos escolares, porque sabéis que todas las parcelas de los colegios, pues, son parcelas que son propiedad pública, en el caso en lo que es primaria, y el ayuntamiento pues tiene una unidad que vela por ellas y por su mejora, ¿no? Y una oportunidad muy grande, y ellos están favoreciendo mucho que los colegios sean lugares de demostración, donde se pueden hacer proyectos que luego los barrios aprendan e implementen. Y luego, bueno, dentro de aquí, del equipo que está de ponentes a venir, pues, bueno, tenemos a nuestro compañero Carlos Calderón, que lleva muchísimos años realizando transferencia en centros, en temas de sostenibilidad, en temas también de apreciación de la naturaleza, y en este caso, ya lleva coordinando dos, tres años, el proyecto de ecología a pie de barrio en la UPM, ¿no? Que es un reto más grande con entidades, aquí tenemos a Pedro Rubio, a muchas otras entidades que han colaborado para que este proyecto se pueda ofrecer en los colegios. Luego tenemos a, bueno, a otra compañera, Ana Macías, que también es profesora en la UPM, venía de Ocendi, y viene a representar todo el trabajo que están haciendo desde la comunidad Tule y la comunidad Discovery, que son dos comunidades que tenemos en la UPM, que están trabajando para la descarbonización y para el cambio, realmente, el cambio de todo el comportamiento que tenemos en nuestro entorno, y trabajáis mucho en centros, tuvieron una jornada súper interesante en Conama, entonces vamos a integrar todo lo que, de alguna manera, aunque luego, vamos a decir la manera de integrar lo que no va a ser PPT, como este que estamos haciendo, ¿no? Nuestra compañera Irene Izquerra, que también, bueno, es del IT de UPM, es, bueno, una de las coordinadoras actuales de todo el equipo de trabajo, y bueno, viene a representar todo lo que se está trabajando en un proyecto que es el LifePact, que es un proyecto Life, que trabaja en entornos escolares, y en muchos casos estamos trabajando prácticamente en los mismos lugares, ¿no? Y, bueno, también tenemos a Susana Sastre, que es nuestra profesora del Instituto de Ciencias de la Educación y coordinadora del proyecto ClimAxion. ClimAxion es un proyecto que está en otro nivel, que es de alianzas, y de hecho, en parte de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Que es cómo podemos hacer alianzas entre toda la gente que estamos en esto. Bueno, pues, con este escenario, comentaros, que no quiero hablar mucho más porque es reducido, que cada ponente va a tener seis minutillos, que después vendrá Marisol y nos va a comentar la visión desde el ayuntamiento. Ah, ¿puede comenzar? Pues perfecto, 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 te hemos presentado, entonces, pues, puedes comenzar con el bloque como lo teníamos, y comentaros nada más, pues eso, que el formato es totalmente distinto, hablaremos poco y debatiremos mucho. La sesión de ahora son ideas fuerza que estamos haciendo, el debate estaremos todos los que estamos en la sala, más todas las personas que nos acompañáis por Zoom, y después también tendremos un café, eso sí, los de Zoom, pues, podéis brindar ahí con el ordenador, pero tenemos un café que, bueno, también a ese respecto uno de los proyectos que participa hoy, que es EUTMappers, de mapeo, el mapeo colaborativo del entorno local, pues, nos ofrece ese café, y bueno, nos van a pasar también una lista de asistencia, pues, de FEDMADLA, para que tengamos esa referencia, esa constancia para el proyecto. Bueno, pues, no me atraso nada más, y doy la palabra, en este caso, si quieres, a Marisol, que nos acompaña, y bueno, pues, una presentación, un placer tenerte aquí, de todo lo que estáis haciendo, ideas, que es lo que decimos, compartirlos. Bueno, yo no traigo... No has traído nada, perdón. No he traído nada, porque, bueno, eran seis minutos, y no me parecía que quizás lo más importante era un poco centrar las ideas del proyecto en el que estamos trabajando, que es un proyecto de ciudad, y al final, pues, el programa es Patios y Entornos Escolares, y realmente los empezamos a trabajar desde cinco ámbitos distintos, ¿no? O sea, siempre decíamos, ¿cómo se trabaja eso del enfoque sistémico, ¿no? Es algo que fuimos descubriendo cómo trabajar los entornos escolares para que, de forma sistémica, pudiera ser un proyecto de ciudad. Empezamos a trabajarlo, en primer lugar, desde el punto de vista de la mitigación y adaptación al cambio climático, ¿no? Empezamos a entender los colegios, los patios y los entornos escolares, cómo transformar sus espacios, ¿no? Para que, desde el punto de vista de la mitigación, para reducir tráfico, y todo el tráfico motorizado, y todo lo que es la contaminación, calidad del aire, etcétera, ¿no? Porque todos los colegios, el diagnóstico que hicimos es que eran, sus entornos eran muy duros y dominados por el asfalto y por el tráfico, y luego a la vez empezamos a meter la capa de adaptación, ¿no? Es decir, cómo esos entornos tan duros, que ahora mismo están dominados por el tráfico, empiezan a ser espacios adaptados al cambio climático, desde el punto de vista de la renaturalización, pero no sólo de la, de cómo incorporar vegetación, sino también cómo hacer calidad estancial de esos espacios, ¿no? Incorporando biodiversidad, pero bancos, agua, espacios de juego, etcétera. Y esto nos llevó como a una tercera capa, se puede decir, ¿no? La tercera capa de lo social, lo importante que eran los, los entornos escolares desde el punto de vista social para la ciudad. Eran espacios de relación para las familias, espacios de encuentro, espacios de juego, ¿no? Donde salir y no coger al niño y llevártelo, sino que eran espacios centrales del barrio, donde realmente si el espacio lo permite y lo cambias, los transformas, se convertían en un espacios de vitalidad de los barrios. Este cambio social nos pareció que era casi tan importante como el climático, pero a la vez fuimos más allá. Empezamos a entender cómo era el diálogo entre los colegios y la ciudad, ¿no? Parece que los colegios ahora son sistemas cerrados, donde ocurre la educación y donde los niños, ¿no? Y cada vez las murallas son más altas, ¿no? Parece que los colegios se defienden de la ciudad, se aíslan de la ciudad. Entonces, esta otra capa nos pareció que era tan importante como las demás también, ¿no? Porque realmente empezamos a entender los colegios en relación con la ciudad o en el barrio. ¿Qué diálogo, no? ¿Qué aporta un colegio a la ciudad, a la calle y también qué puede aportar la calle al colegio? ¿Cómo derribar esas murallas, esas, ¿no? Que cada vez son más opacas, cada vez son más altas. Además, los profesores, los colegios, las familias, ¿no? Intentando generar seguridad, están generando más inseguridad, ¿no? Entonces, este diálogo entre los equipamientos y el barrio nos pareció que era algo muy transformador. Y en último lugar, empezamos a ver que estos colegios que ahora se conciben aislados, tenían mucho potencial si se concebían como nodos de transformación de la ciudad, si se concebían en relación con los otros equipamientos que tenían muy cerquita y que no dialogaban. Pueden tener un polideportivo, una biblioteca, un teatro, ¿no? Y este otro a capa, empezamos a entender que si los colegios podían ser nodos de transformación de la ciudad. En estas capas, ¿no? O en esta forma tan sistémica en la que lo fuimos pensando, que no lo pensamos al principio, sino fue poco a poco, los diagnósticos y la reflexión nos fue llevando a incorporar más capas. Para al final darnos cuenta que intervenir en los colegios era un nodo estratégico de transformación de las ciudades. Es decir, si transformamos, tenemos 1.350 colegios, si realmente incidíamos en la transformación tanto de los patios y los entornos escolares, estábamos transformando gran parte de nuestra ciudad. Y yo creo que para empezar el diálogo, nada más. Muchísimas gracias. Danos las cinco capas. Bueno, las cinco capas, la primera es mitigación y adaptación al cambio climático, la segunda es la dimensión social, bueno, de cambio social, que tiene que ver con los espacios de relación en la ciudad, las familias, el juego, etcétera. La tercera es el diálogo del colegio con el barrio. La cuarta es realmente ver a estos colegios como nodos de transformación de la ciudad en diálogo con los otros equipamientos. Y la última, que se me había olvidado, es que era una forma también desde la administración municipal pensar sobre cuál es nuestra misión sobre lo público y de innovación administrativa. Es decir, trabajar de esta forma los entornos escolares nos iba a llevar ineludiblemente a trabajar de otra forma. No podíamos trabajar cada uno de forma aislada en nuestros departamentos, los de movilidad en un sitio, los de vías públicas, sino que realmente trabajar de forma sistémica intentando era imposible, sino también a la vez innovamos desde la gestión pública. Y eso nos ha permitido poder trabajar en equipo desde distintos departamentos. Y estas son las cinco capas. Y se ha conseguido. Sí, ahora mismo, bueno, yo nunca digo que se haya conseguido. Hemos empezado a caminar, que no es poco. Entonces, estamos trabajando en cinco, en diez colegios. Empezamos a hacer un diagnóstico de los colegios en general y luego elegimos diez pilotos en función de las distintas tipologías urbanas. No es lo mismo un colegio en el centro de la ciudad, un colegio en un ensanche de la periferia o en un barrio de clase media. Es decir, entonces, hicimos diez pilotos y de los diez pilotos empezamos a trabajar, además de hacer un diagnóstico, a través de un grupo de trabajo. Un grupo de trabajo interdepartamental, donde realmente eso nos ha permitido tener esta visión que hoy os cuento. O sea, por eso yo os digo, es una visión que hemos ido construyendo, tampoco partíamos de ella desde el principio, pero el incorporar tantas miradas, tantas experiencias y tantas y tanto conocimiento distinto en un solo proyecto, nos permite trabajar de otra forma. Y estos diez pilotos ahora mismo, también el diálogo con las familias, los proyectos siempre se hacen con un diagnóstico previo de las familias. Esto también es muy importante porque ellas nos enseñan a definir el ámbito. Es decir, cuando, no, qué necesidades tienen cuando salen del colegio, cuando entran, por dónde van, si, dónde les gusta juntarse, si tienen un parque cerca, si tienen un, una biblioteca, nos, nos ayuda mucho a identificar el ámbito, que parece una cosa que parecía sencilla al principio y fue lo que más nos costó. Y ahí nos ayudaron mucho las familias, es decir, nosotros salimos del colegio, pero nos gusta ir a una zona que tenemos, una plaza que tenemos cerca, o un, o una biblioteca que tiene un, una plaza que podemos ahí juntarnos y comer los bocadillos. Es decir, ese aspecto que parecía tan fácil al principio, realmente resultó muy complejo y ahí las familias nos ayudaron bastante. Actualmente ahora tenemos cinco proyectos ya redactados, cuatro en marcha y las obras empezarán dentro de poco. Os voy a dejar la presentación por si os interesa, porque os he metido a todos los pilotos y como tal, pero me parece que en seis minutos no se podía contar. Por eso te hemos extendido un poco. Ah, vale. Entonces, bueno, os dejaré la presentación porque ahí sí que veis un poco cómo ha sido la transformación de esos espacios y cómo se ha ido trabajando. Bueno, pues vamos a seguir. Yo todo lo contrario, voy aquí a explotar mucha imagen, mucha cosa, porque siempre soy un poquillo de poner ejemplos, aunque sean pequeños ejemplos, pero que bueno, que se vean. Lo primero, vamos a empezar a hablar de un proyecto que realmente todos llamamos pues Ecología Piede Barrio, que la verdad que es un nombre que define mucho qué es lo que hacemos. Aunque esté dentro del perfolio de Madrid y TEMO y sea un programa educativo, dentro del EIT de Climate Kit, que son un poco los que nos han ido dando la financiación. Bueno, pues un poco las bases era crear ese compromiso ciudadano y también pues llamar un poco a la acción de temas climáticos. Este proyecto pues lo hemos desarrollado en varios colegios que ahora veréis y sobre todo de los distritos de Usera y de Villaverde y bueno, pues aquí tenemos los módulos. Va desde el 2020 y yo creo que tenemos un rollo cuerda para rato y siempre pues bueno, con la colaboración veis un poco el entorno un poco UPM, pero aunque no cabía en la diapositiva, desde luego que no hay que dejar en segundo lugar tanto todos nuestros partners. Perdóname Pedro por la foto. Pero bueno, Democratic Society, basurama, gente del barrio y por supuesto pues ahora lo veréis también toda la participación que hemos tenido con los entornos escolares y sobre todo el Ponte de León. Y bueno, pues aquí veis, nuestro primer módulo ha sido soluciones basadas en la naturaleza, aunque sean pues estas soluciones que estáis viendo aquí, que diréis, poca cosa, bueno, pues material reciclable y sobre todo lo han hecho los chicos con sus propias manos, que es lo que yo creo que da mayor valor significativo. Esto yo creo que nos encantó a todos, por eso lo hemos puesto. Imaginaros un centro, la República de Brasil, unas mesas rotas, una bolsa de lequea, madera de palet, unas ruedecitas. Bueno, pues después de un año y pico, el resto del mobiliario estaba prácticamente destrozado. Esto que lo habían hecho ellos, ahí seguía a pie de... en la puerta principal del cole. Yo creo que esto es lo más significativo que podemos mostrar de la labor de este proyecto. Luego tuvimos un segundo módulo que lo llamamos guardianes del aire y del agua, muy en relación un poco con lo que comentaba Marisa Olmena. Pero aquí igual, los tanto niños, esto es con colegio Miguel Unamuno, ya alumnos más grandes, hacían, construían sus sensores, analizaban el agua en el río, analizaban el aire del entorno escolar, estábamos cerca de la depuradora de la China y otras veces pues hacíamos pues recorridos como el que veis aquí, jornadas que hemos hecho. Otras veces veían cómo tenían que estar las plantas, sensores de humedad. Bueno, ya digo, son pequeñas labores, pero creo que muy significativas porque ellos son un poco los que lo van desarrollando. Y luego pues nuestros campamentos de verano en el que era donde más disfrutaban, porque todo eso que habían aprendido durante el año en el aula, luego ya pues lo ponían en práctica y ellos luego buscaban propuestas, identificaban los puntos rojos un poco del barrio donde necesitaban actuar y ellos mismos proponían luego esas soluciones. Entonces esto, quería contaros un poquillo de qué va el proyecto. Los resultados, algunas veces ya digo, parecen un poquito no grandes acciones, pero poquito a poco veis que hemos ido escalando, escalando, escalando. Empezamos con dos colegios, luego con cuatro, el año pasado ya estuvimos con seis. Poquito a poco, poquito a poco hemos ido pues aumentando las labores y las tareas. También pues claro, somos un poco academia, pues todo esto debe quedar plasmado tanto en innovación educativa como en algunas publicaciones en las que bueno, hemos intentado contar un poco nuestra experiencia. Y luego pues, ¿qué ha pasado? Bueno, los fondos se acabaron de la Unión Europea, pues nos hemos ido buscando un poco la vida tanto a través del proyecto de Erasmus Plus de mapeo como el Yeti, que es una continuación de ya un innovador, pero aquí lo que sí que hacemos es que ya los alumnos sean motores de cambio. Motores que van a hacer encuestas, van a hacer entrevistas a la gente del barrio y ya la concienciación ciudadana parta de ellos, parta directamente que los chicos sean los que lo muevan, que no sean pues como los anteriores proyectos que estaban ahí participando, aquí ellos van a ser los que van a hacer directamente los que van a involucrar. Y bueno, pues este proyecto hemos empezado hace poquillo y ayer tuvimos justo una reunión aquí en la Politécnica y veis un poco los partners. Son también muchas asociaciones relacionadas con el tema de concienciación ciudadana. Quería también, ya para acabar un poquillo, dar una pincelada de no solo proyectos europeos, también desde la universidad, mediante aprendizaje y servicio, estamos realizando también pequeños proyectos en los que, por supuesto, pues hemos contado con la Fundación Montemadrid, con la Oficina de Proyectos del Ayuntamiento de Madrid y bueno, pues aquí unos cuantos ejemplos. Esto es el Ponte de León, una hora, una zona, pues como estamos viendo aquí de diálogo, en el que bueno, pues aislamos un poco del ruido, del tráfico, mejoramos la contaminación, atraemos polinizadores porque estos son unos huertos también y justo lo que comentaba Marisol, hay algunas veces, este es Ignacio Zulbada, aquí sí que ya estamos en Tetuán. Tetuán es uno de los distritos con menor cantidad de árboles, zonas verdes, podemos meter lo que queramos, el Parque Rodríguez aún, pero las calles muchas veces no caben los árboles, nos gustaría y ¿a qué hacemos? Pues esos ejes de conexión de un centro escolar con otro, intentamos que sean ejes verdes y donde no quepan, pues esto es la cubierta del Ignacio Zulbada, una de las propuestas que planteamos era a través de Madrid Cite Estudio, pues tejados también verdes. Si no cabe y no tenemos espacio para una plaza, pues ponemos la plaza encima del cole, a dos pisos, que también pueden ser zonas de intercambio, de diálogo y ya lo último, lo último, no sé cómo vive tiempo, pero ya hemos ido un pelín más de los entornos escolares y justo pasado mañana vamos a ir a centros de acogida del ayuntamiento en los que vamos a plantear también soluciones basadas en la naturaleza, como el centro de acogida de San Isidro, que tienen 500 usuarios y usuarias, y el Beatriz Galindo, que es un centro en el que es de acogida de mujeres por violencia de género, en el que, bueno, espero que el año que viene cuando sea podamos enseñar fotos de lo que son muros de hormigón y, bueno, a ver qué proyectos podemos plantear. Así que, bueno, esto es un poquillo un repaso de programas educativos. Luego ya las alianzas, se lo creo que es la siguiente Susana. Pues muchas gracias. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos y gracias por este espacio. Os voy a contar dos proyectos que surgen un poco de la continuación de Ecología a Pie de Barrio y del afán de escalar, ¿no? Ya veis cómo son los números de crecimiento de iniciativas que surgen desde la universidad y, bueno, pues nuestro sueño era que esto trascendiera el poder de acción de unos pocos profesores y creciera. Entonces, pues soñando en varios foros y conociendo cuál era las lecciones aprendidas de Ecología a Pie de Barrio, propusimos un proyecto y ahora os lo cuento porque se está haciendo realidad. Entonces, las lecciones aprendidas, por un lado, era esa capacidad limitada de un conjunto de profes de hacer crecer las iniciativas de acción climática en el ámbito educativo. Unos actores que veíamos que estaban dispersos. Hay programas de distintas asociaciones, pero normalmente no están conectados. Y otra de las problemáticas que veíamos y que enlaza con lo que decía Marisol, es que luego muchas veces no se conectan con la agenda urbana de la transición ecológica. Entonces, las barreras a veces están del barrio con las vallas del patio, pero también están del aula hacia afuera y hacia su propio patio. Entonces, hay muchas barreras de dentro a afuera y de afuera adentro. Entonces, viendo cómo este aislamiento de muchas de las iniciativas, lo que nos planteábamos, bueno, por aquí la desconexión con la agenda urbana, era generar una alianza educativa para la acción climática con los siguientes objetivos. Bueno, el primero, conectar, amplificar lo que se está haciendo, todos esos programas que son pequeñas islitas, con su gran valor, pero no dejan de ser islitas. Todas estas islas de acción climática y ofrecer un programa integral que ya no vaya a un profesor que se engancha en la iniciativa y que al año siguiente desaparece, sino que hable con todo el centro. Que sean los centros educativos los que se conectan a esto, que por otro lado está en la ley educativa y tiene que formar parte de los currículos, pero hasta ahora no está mucho. Entonces, que se conecten toda esa oferta y cada centro pueda elegir qué es lo que necesita y qué es lo que le viene mejor. Es decir, lo que queremos hacer es sistematizar lo que existe, visibilizarlo y proponer itinerarios asesorados a los centros para que aborden la acción climática desde un enfoque mucho más global que estos profes aislados. Y por otro lado, que se conecte con la agenda de la ciudad. Vale, entonces, este es el esquema del proyecto. Acabamos de empezar y tenemos un horizonte de dos años. Entonces, estamos en esa primera rueda de identificar las iniciativas. Cuando digo estamos y todo, no sabéis quiénes somos, pero lo digo ahora mismo. La Fundación Montemadrid, el ITD y el Instituto de Ciencias de la Educación. Perdón. Vale, pues estamos identificando las iniciativas, lo que existe, estamos trabajando con entrevistas, también búsqueda en las webs y con eso queremos formar un grupo tractor que vaya trabajando para establecer un modelo de gobernanza de qué implica pertenecer a esta alianza. Vale, vamos invitando a los actores y si nos dicen que sí, pues ¿qué significa? Que tienes que ir a implementar a 50 coles, que tienes que asesorar. Bueno, pues todo eso lo estamos definiendo para ver en qué grado cada uno se puede implicar, qué puede ofrecer y cuál es realmente su posibilidad de acción. Vale, con esta sistematización y este análisis del estado del arte, lo que queremos hacer es una propuesta inicial, consensuada, de funcionamiento de la alianza y ya cuando tengamos el diagnóstico de todo lo que se ofrece, ir a los centros educativos y decir, oye, ¿quieres trabajar la acción climática? Pues te acompañamos, si quieres hacer en segundo de la ESO puedes hacer el programa de teachers, en tercero puedes hacer a lo mejor una propuesta de ecologistas, en cuarto, en tecnología puedes trabajarlo así, entonces hay un itinerario mucho más global. Vale, pues eso lo vamos a probar en dos centros para que nos digan si les está resultando útil o es más bombardeo del que ya reciben de múltiples programas y ofertas en el día a día. Bueno, con esos aprendizajes queremos sistematizar los resultados y ir ampliando la alianza. Esto es como el paisaje y lo que os lanzamos es de qué manera os resuena esto y pensáis que podéis participar. Entonces hay varias maneras. Una es que sepáis que conozcáis acciones educativas para la acción climática y que nos las queráis decir para hacer este mapeo. Otra es que queráis participar en la alianza como núcleo que toma decisiones y que va a ver desde dentro cómo es todo el modelo de gobernanza y cómo avanzamos. Y bueno, lo estoy diciendo un poco mezclado, pero la idea es que otros sean implementadores y que definan hasta dónde pueden participar. Entonces yo esto lo lanzo para después para el diálogo. Vale. Y ahora os voy a contar otro proyecto que está también relacionado con romper esas barreras de dentro a fuera del aula. Es un proyecto europeo que también empezamos hace medio año y que lleva el mapeo como estrategia o herramienta STEM a las aulas para resolver retos ambientales. Entonces el mapeo es el medio y otra vez lo que se persigue es que salgas del aula y con esa herramienta pues veas cómo es tu entorno desde un punto de vista de juicio crítico, de análisis crítico. Entonces la herramienta espacial te permite ver qué sombras hay en el barrio cuando llega este calor, hay fuentes de agua, hay basura. Estos son como ejemplos, pero cada centro tiene que elegir su reto. Vale. Somos cinco países, España, Portugal, Italia, Rumanía y Eslovaquia. Y entonces lo primero que hemos hecho es formar a cinco centros educativos, cada uno de un país, a seis profesores de cada centro, que van a llevar toda la información de mapeo a sus aulas. Vale. Entonces hay como varias partes para que luego hagan sus retos. Va a haber mapeo caminando por la calle, puede ser una de las opciones, pero también puede ser trabajo de identificar y trabajar con los ordenadores. Vale. Entonces concretando más, cinco institutos de secundaria, estos 30 profes involucrados. En el caso de Madrid es un instituto que está en Méndez Álvaro, se llama IES Fraguas Forges. Es un instituto que tiene cinco años y ya se ha organizado todo su proyecto educativo en torno a los ODS. Entonces pues ya la línea encaja bastante para trabajar este tipo de proyectos. Entonces, estamos en esta parte de módulo de formación. Se forman esos profes, forman a la vez al alumnado y van a hacer durante todo el curso que viene unos proyectos locales. Unos retos que se insta a que luego se muevan hacia los distritos. Ok. Al año siguiente, mapeo humanitario, que es trascender ya mi barrio y ver cómo esto puede ayudar a otras personas, ¿vale? A otros entornos que ya no son locales. Y con eso, generar una comunidad de mapeadores, pues a nivel europeo, que luego crezca. Y nada, pues esos son los dos proyectos. Pues nada, muchas gracias. Yo en realidad vengo un poco de impostora, vengo porque Nieves Mestre no ha podido participar en el día de hoy. Y vengo a hablaros del proyecto LifePact, que además conectamos también con otro proyecto más pequeño financiado por Porticus para el Instituto Mutante de Narrativas Ambientales que se llamó Asamblea de la Infancia. Este proyecto forma parte del programa Life Europeo y tenía como objetivo incorporar soluciones basadas en la naturaleza a partir de metodologías de participación. Trabajamos con otras dos ciudades, con Lovaina y con Cracovia, pero solamente Madrid está trabajando en los entornos escolares. Como veis, los socios de este proyecto son el Ayuntamiento de Madrid, que ha tenido un papel fundamental precisamente a la hora de elegir cuál era el territorio en el que queríamos actuar y en el que queríamos realizar este proyecto y también para asegurar que este proyecto y esta financiación estaba bien alineada con la política pública y encajaba con esa estrategia de entornos escolares de la que nos hablaba Marisol. Luego, DEMSOC, Basurama y el Instituto Mutante están siendo fundamentales para establecer esas metodologías de participación, integrarse en los barrios, en las comunidades escolares, en las comunidades vecinales y escuchar a la ciudadanía y comprender cuáles son los problemas. Porque este es un proyecto en el que entramos con la dimensión del cambio climático, pero pronto se dieron cuenta de que el problema principal en este barrio, San Cristóbal de Los Ángeles, era un problema social. Entonces, teníamos que ver de qué forma el cambio climático se convertía en una oportunidad también de generar oportunidades y resolver otros problemas en la ciudad. Y luego, por último, la Universidad Politécnica está teniendo un papel muy diverso, desde coordinación de proyectos, de generación de informes, de monitorización de la temperatura y la humedad en el barrio, diagnóstico también social y de participación en el barrio, y a la vez también de sistematización del conocimiento, de facilitación de los distintos actores que forman parte del proyecto. Entonces, como veis, cada uno de los actores tiene un papel, pero se está trabajando de una manera muy integral. Estamos trabajando en dos colegios en San Cristóbal de Los Ángeles, en Sagunto y en el Navas de Tolosa, pero con un enfoque, como decía Marisol, de que los colegios tampoco son islas, que forman parte de un barrio, que forman parte de un entorno escolar cuyo ámbito no se acaba donde termina el muro o el límite del edificio, sino que se generan dinámicas sociales en la plaza, junto al barrio o en lugares de sombra, en los alrededores, etc. La participación de los niños y las niñas y de la comunidad escolar, también directores, directoras, miembros del claustro, ha tenido lugar a lo largo de distintas partes del proceso. Al principio se llevó a cabo un diagnóstico participativo, en el que se utilizaron también metodologías muy creativas, de escritura creativa, de pintura, de imaginación, de teatro, etc., para poder trabajar con los niños y niñas, no solo en que aumentara su conciencia acerca del cambio climático, sino también que fueran ellos quienes diseñaran las soluciones y las ideas de cómo debía ser un patio escolar adaptado al cambio climático. Luego también, con la sabiduría de Basurama, se llevaron a cabo pequeñas acciones de implementación en los patios. Se construyó, por ejemplo, diseñado por los niños desde el aula hasta este espacio, se vio que había un problema de sombra, que era una zona muy calurosa, y cómo con ello, reutilizando materiales, se llevó a construir muy rápidamente un umbráculo temporal y que, bueno, está ahora en proceso de ver si se puede repetir esta experiencia. Y luego, también se está trabajando con la comunidad escolar en el contraste de los proyectos de ejecución, porque todo este proceso lo que ha servido es para generar una información clave para diseñar unos proyectos de ejecución de cambio del entorno escolar y del patio escolar que sean mucho más conscientes de las necesidades del barrio. Y esto está suponiendo una gran innovación, yo creo, en el proceso que se lleva a cabo normalmente con los ayuntamientos. Esto es una imagen de EXE, que es una de las empresas contratadas para proyectos de ejecución y que trata de ser muy evocadora de qué nos referimos cuando hablamos de naturalizar el entorno del Colegio Sagunto. ¿Qué estamos aprendiendo con todo esto? Pues varias cosas. Por un lado, estamos dándonos cuenta de que la crisis climática también es una crisis de derechos. Quienes más van a sufrir las consecuencias de la crisis climática no necesariamente son quienes más están contribuyendo a ella y los niños y las niñas forman parte de esos colectivos, que no han contribuido a gran cosa porque son muy pequeños, pero van a sufrir muchas sus consecuencias. Entonces, poner la infancia en el centro del diseño de las políticas climáticas, del trabajo que hacemos desde la universidad para mejorar nuestras ciudades, creemos que está siendo un aprendizaje muy potente. Luego, entender que el juego y la creatividad también son muy importantes. A veces nos metemos en enfoque de proyectos y usamos metodologías muy lineales y cómo incorporar otras metodologías, que a lo mejor en la universidad no siempre somos tan expertas en esto, incorporar otros actores que sepan cómo generar ideas realmente nuevas, que no partan tanto de forma incremental de los sistemas que ya conocemos, está siendo clave para imaginar escenarios futuros que a lo mejor a priori en una fase de diseño no hubieran estado presentes. Por ejemplo, contaba Marisol cómo estamos casi seguros de que va a haber unas fuentes en un patio escolar, unas fuentes de juego para niños, como algunas conocéis que hay en Madrid Río, como eso en un patio escolar, quizá en un diseño tradicional no hubiéramos llegado a eso. La idea de que el clima puede ser un punto de entrada para abordar cuestiones sociales, como os decía antes, y luego también estamos aprendiendo cómo los proyectos europeos pueden ser catalizadores de la transformación de las ciudades. Salir un poco de esa lógica de los entregables, de producir productos, informes, que lee un experto o experta de la Comisión Europea y empezar a ver cómo los conectamos y cómo ayudan a realmente conectarse con las políticas públicas y a producir cambios y acciones reales en la ciudad. La participación al final tiene que darse en la acción, tiene que darse en ver resultados reales y para los niños y las niñas es importante para que realmente se conviertan en agentes de cambio de sus propias ciudades. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Yo os vengo a contar sobre todo el trabajo que hacemos desde la comunidad Tule, que es una comunidad UPM que tiene como objetivo esa transición hacia un campus libre de emisiones. El objetivo de la comunidad siempre ha sido el intentar aunar a investigadores de distintos centros y distintas especialidades que a veces estamos todos en nuestro trabajo, nuestro tema, nuestro departamento y resulta muy difícil salir un poco de nuestro campo y empezar a ver cuestiones así muy amplias y muy multidisciplinares con otros ojos y encontrarnos con otros compañeros que a veces están en la escuela de al lado o incluso en el pasillo de al lado que no tenemos ocasión de compartir. Dentro de la comunidad Tule formamos un grupo concreto de trabajo que nos enfocamos en los entornos escolares, tanto en los centros como en el entorno físico de los colegios, como contaba Marisol, todo el entorno de la comunidad educativa, cómo se relaciona con el barrio. Y somos un grupo de investigadores que venimos de la Escuela de Arquitectura, tenemos ahí profesionales que trabajan en temas de cubiertas verdes, de fachadas verdes, también tenemos un grupo que trabaja con todo lo relacionado con el ruido, el impacto del ruido y cómo se puede mitigar el ruido a través de soluciones basadas en la naturaleza. De la Escuela de Montes somos varios, yo formo parte de ese grupo y traemos un poco esa visión quizá más tradicional de las soluciones basadas en la naturaleza, que es el elemento del árbol o la vegetación que todos la vemos como la más clásica en las ciudades, pero con un enfoque un poco distinto, pensar en el bosque urbano de una ciudad como un elemento funcional, un elemento generador de servicios ecosistémicos y en cómo sistematizar esa medición de los servicios ecosistémicos y en la valoración económica. Tenemos también compañeros que trabajan en infraestructura verde y infraestructura azul, en temas de ciclo del agua y economía circular del agua, análisis del agua, sistemas urbanos de drenaje sostenible y incorporamos también a compañeros del INEP, de la Facultad de Ciencias de la Educación Física y el Deporte, que nos dan ese contrapunto un poco menos ingeniería y lo menos verde, que nos van a hablar de la salud, de cómo influye los métodos de la transformación de la ciudad en incorporar hábitos de vida saludable, el impacto que tiene en la actividad física, el que cambiemos el entorno de las ciudades y los centros. ¿Y por qué nos hemos metido en colegios? Estábamos en el campus, al final es una progresión lógica, hemos hecho trabajos en el campus de la UPM, hemos trabajado haciendo inventarios, un poco viendo el bosque urbano de la UPM, haciendo proyectos concretos de energía. Entonces era una manera de salir, que al final el mundo académico es muy cerrado, nosotros nos lo estudiamos, nosotros nos lo publicamos y nos quedamos un poco en nosotros mismos, entonces abrirnos. Y los centros educativos, los centros escolares, como hemos comentado, han comentado todos los compañeros, son espacios de oportunidad, son nodos de transformación, de cambio sistémico, porque intervienen muchos elementos de la sociedad, de la comunidad, tenemos distintas generaciones, tenemos también el ámbito educativo, que se relaciona mucho con el ámbito de la universidad, y además tenemos población vulnerable. Si tenemos que proteger a alguien en la ciudad del cambio climático, pues tenemos ahí la población de alguna manera más vulnerable, que son los niños. Y además porque tenemos un gran potencial de cambio, o sea, partimos de una situación en muchos casos muy complicada, una situación en la que si hemos ido eliminando la naturaleza de la ciudad, de los centros escolares la hemos eliminado aún con más ahínco. ¿Por qué? Porque las superficies de tierra son sucias, porque los árboles parece que nos generan riesgo, esa percepción de que se va a caer una rama o se nos va a caer... Y poco a poco, poco a poco, hemos creado unos patios asépticos, impermeables, sin sombra, y que ahora lo que estamos haciendo, empezando a hacer es pintarlos de colores, poner murales, que dibujan formas naturales, pero que todavía tenemos mucho potencial de cambio y mucho potencial para poder influir, ¿no? A veces ponemos fotos en las sesiones que hacemos de patios de centros penitenciarios y de centros escolares, y sorprende mucho como en los centros penitenciarios a veces ya se ha introducido más la naturaleza porque se ha visto el efecto que tiene de relajación, de promover la salud, de cambiar un poco las dinámicas de relación entre todos, y en los centros escolares todavía estamos en ello. Y además porque hay ya una voluntad de cambio político, o sea, ya no estamos predicando en el desierto, sino que ya hay mucha voluntad desde los ámbitos municipales, desde los equipos municipales, de cambiar y de empezar a rodar. Entonces es el momento de empezar a colaborar. Y hemos intervenido en distintos proyectos y yo creo que el papel de la academia en este punto es el cómo sistematizar un poco desde el principio, desde cómo nace el proyecto y cómo incorporar a toda la comunidad y cómo recoger ese proceso de cambio. También en la ejecución, que sería lo más evidente desde una escuela de ingeniería o de arquitectura, cómo participar en la ejecución, pero sobre todo, y yo creo que este es un eslabón que siempre falta en la monitorización a posteriori. O sea, no dejarnos el proyecto en la ejecución, en hacernos la foto, lo hemos inaugurado, estamos muy contentos con nosotros mismos, un gran paso que hemos dado, pero vamos a ir más allá, vamos a medir realmente los impactos que hemos predecido del proyecto, se están cumpliendo, ese impacto, cuestiones muy físicas como el cambio térmico, la regulación térmica, la sombra, pero también mucho más allá. Hemos conseguido, al involucrar a la comunidad educativa, hemos conseguido un cambio social, hemos conseguido una concienciación, hemos movido a la gente a cambiar un poco los ámbitos en los que se mueven dentro, pero hemos influido en la comunidad, hemos ido más allá del colegio. O sea, esa parte de la métrica a posteriori yo creo que es fundamental y en la que podemos aportar un buen. ¿Y en qué punto estamos o qué hemos hecho? Bueno, pues sobre todo nos hemos centrado en la... Me doy mucha prisa ya en crear redes, en crear contactos, hemos creado, tuvimos una jornada, como comentaba, en el CONAMA, en la que pudimos hablar con familias, con AMPAs, con Madres por el Clima, Revuelta Escolar, participaron varios ayuntamientos, hemos creado redes con distintas organizaciones del ámbito más activista o ecologista, pues Overlife, Barbocity, y también nos hemos involucrado en redes a nivel europeo, hay ahora una corriente muy importante que yo creo que además, así por contaros un poco a los que estáis en el tema de investigación, yo creo que es el tema de la New European Bauhaus, es llevar acompañada una red de financiación y hemos formado, estamos dentro de esta red en el laboratorio, el LabNEP, que es un poco enfocado a la contribución que pueden hacer desde las universidades a esta transformación del espacio urbano con esa visión desde la sostenibilidad, mezclado con el arte, y ahora mismo pues estamos en la ejecución de varios proyectos, ahí tenéis la imagen de la creación de una cubierta verde, en el proyecto de Emplea Verde, en el que hemos creado la cubierta en un curso de formación de colectivos vulnerables, y esa cubierta se va a instalar en un colegio, en el Colegio del Greco, en Villaverde, en Madrid, y bueno, también un poco contaros esta labor que estamos haciendo, deciros que somos una comunidad abierta, y el que se quiere incorporar, pues encantados de buscar sinergias, que seguro que las hay, y muchas. Muchísimas gracias Ana y a todos los presentes. No sé cómo vamos de tiempo. Bien, perfecto, porque ahora esto ha sido una lluvia de ideas importante, que es lo interesante, y intercambio de experiencias, pero ahora empieza lo bueno, estos son diálogos de todos, entonces ahora sentiros libres, os vamos a ir pasando el micro para que de alguna manera, sí, vosotros, si queréis veniros, mira, hay unas, con las sillitas, sí, para que podáis interactuar también, pero también un poco, podéis interactuar con los ponentes, la gente que está en Zoom, no sé de qué manera, pues pide voz, y también entre vosotros, ¿no? Exacto, podéis poner ahora todas las caritas, los que queráis en Zoom también, y ahí estamos localizados, entonces bueno, importante, todo lo que se ha contado, estamos en un entorno de transformación, hay iniciativas, posiblemente hay gente que estáis aquí en línea o tal, que tenéis también otras iniciativas, pues de una manera un poco sin óptica, contadlas, no os plieis más de un minuto o medio minuto, para que pueda haber diálogo, ¿vale? Entonces damos paseo a esto, bueno, y una pequeña nota que me ha comentado Andrea, es que no han podido venir los compañeros de Julián Briz y Isabel de Felipe, nos han dejado un par de libros sobre renaturalización muy bonitos, que bueno, los pasaremos a todos los que habéis estado en la sesión, entiendo que se queda el email, ¿verdad Andrea? para poderlo compartir, os compartiremos esa información, ¿vale? Pues bueno, yo voy a estar pasando micro, ¿tenéis otro micro aquí vosotros? Sí, perfecto, y bueno, y pidiendo voz libremente, venga, ánimo con todo, preséntate, gracias. Hola, buenas tardes, yo soy Camilo Muñoz, soy investigador en la Escuela de Montes, y quería, bueno, en primer lugar felicitaros por las diferentes iniciativas, me han parecido muy interesantes, y quería hacer un comentario a Marisol aprovechando que tenemos una persona del ayuntamiento y que, bueno, pues me parece súper relevante que el ayuntamiento tenga estas iniciativas y esta voluntad, ¿no?, de hacer todo esto, y es una reflexión que yo llevo hace años haciéndome a mí mismo y sobre cómo pueden hacer los ayuntamientos, ¿no?, para transformar un concepto que llevamos mucho tiempo cambiando, ¿no? Empezamos el ser humano pensando que éramos el centro del universo, luego pasamos a pensar que la Tierra era el centro, luego el Sol era el centro, luego ya sabemos que no somos el centro, pero hay una parte en la que seguimos pensando que somos el centro, y es decir, los adultos pensamos que somos el centro de las sociedades. Entonces, en esa deconstrucción del adultocentrismo, creo que ese comentario que tú decías del diálogo que se establece entre los centros educativos y el resto de instalaciones, por ejemplo, de la administración, ¿no?, pues sería muy interesante el reflexionar en cuanto a cómo las instalaciones generales, pues por ejemplo los parques, ¿no?, tienen que ser espacios también acogedores para los niños, por ejemplo, en el caso de los colegios en los que se ponían toldos, ¿no?, un parque en verano para un niño es imposible, o sea, es un infierno, y eso viene, ¿no?, en esa, si queremos establecer el diálogo entre las diferentes estructuras en una ciudad, pues como de qué manera y al hilo del cambio climático, ¿no?, de qué manera somos capaces de transformar una ciudad que está preparada para los adultos, para la vida activa, en un espacio que sea desde los niños a los adultos, la tercera edad, ¿no?, adolescentes, adultos, tercera edad, pero claro, en la crisis climática también hablamos de animales, de plantas, de insectos, ¿no?, entonces cómo se genera el diálogo al final entre todas esas capas, ¿no?, esas partes de la sociedad que deberíamos incluir, entonces, bueno, pues primero felicitaros, y segundo, cómo se puede articular todo eso. Muchas gracias. Me has hecho una pregunta temazo. No, muy interesante porque justamente esa es la reflexión en la que estamos construyendo, o sea, en la que estamos, o sea, no tenemos respuestas concluyentes, pero sí estamos en el camino al menos de pensar, ¿no?, de pensar en este tema. Cuando empezamos a trabajar, o sea, esto nos ha ido a llevar a trabajar el papel de lo público, y es que no es baladí, es decir, este androcentrismo que tú decías, también yo creo que es a reflexionar cómo es el papel de lo público, qué equipamientos tenemos, ¿no?, qué servicios estamos dando al ciudadano, es decir, que todo esto te lleva a hacerte todas esas preguntas para justamente, ¿no?, poner el lugar del pensamiento en otro lugar, ¿no? Bueno, sin enrollarme mucho porque esto es bastante largo, pero sí, estamos en ese proceso, en ese proceso de repensar. Ahora mismo tenemos muchísimos equipamientos en la ciudad que se gestionan de forma sectorial, pero sobre todo algo fundamental, que tiene que ver con algo que creo que también es algo central, es el individualismo, es decir, estamos en una ciudad donde queremos hacer cosas comunitarias, cosas colectivas, queremos hacer el diálogo, pero es muy importante entender que vivimos en una sociedad muy individualista, y donde el modelo social, por eso, ¿no?, los colegios, ¿no?, cada vez los padres son los únicos que tienen que, ahora mismo, que educar a sus hijos, ¿no?, los equipamientos, ¿no?, los mayores los tenemos en un sitio, pero aislados del resto de población, es decir, que esto también nos lleva a entender lo social, por eso, lo climático con lo social, no se puede desligar, ¿no? Entonces, es difícil, o sea, respuestas ecosistémicas es difícil, sino también piensas cambios sociales que tienen que ver con cambiar, ¿no?, Albuena Hernando, hay una autora, una antropóloga, además, ¿no?, que tiene un libro maravilloso que es La fantasía de la individualidad, ¿no?, cómo se construye el sujeto moderno, y justamente lo que dice, el cambio social y el cambio climático se va a dar cuando podamos reducir la individualidad, o sea, es decir, que a veces nos metemos en lo climático sin abordar lo social, entonces, el antrocentrismo no va a venir por lo climático, o sea, cambiar esa perspectiva, pero bueno, este es un tema que además nosotros lo estamos trabajando mucho a través de una comunidad de conocimiento que hemos creado a nivel municipal, entre técnicos municipales, porque nos damos cuenta que trabajábamos mucho, pero necesitábamos pensar ir más allá, y bueno, acabamos de crear una comunidad de conocimiento donde este tipo de cosas las ponemos en común, porque lo importante es ponerlas en común, ¿no?, y poder pensar desde otros lugares. Hola, buenas, muchísimas gracias a todos y a todas las personas que habéis venido aquí, soy Ignacio Gallo, el fundador de la Escuela de Actividades Naturales, la verdad que es un tema que a mí me pone bastante, no sé decirlo si frustrado, enojado, el tema de justo lo que estamos hablando ahora, el individualismo y las barreras que ponen tanto las empresas como algunas instituciones de todo tipo en seguir tirando muros y no escucharnos, no estar en el diálogo de eso, de que un insecto no es menos que un ser humano y tal. Entonces, hace dos años y siete meses, fundé la Escuela de Actividades Naturales, el viernes pasado hemos conseguido mil personas llevadas a la naturaleza, entre ellos dos colegios y siete empresas, soy miembro de la Cámara de Comercio de Madrid, a la cual luego voy a ir, de hecho, y me llaman el chico de los árboles, en vez de decir Ignacio, el fundador de la Escuela de Actividades Naturales, para que veáis la poca escucha que hay de parte de las empresas, ¿no? Y realmente es muy frustrante, ¿no? Pues yo me he hecho más de 500 llamadas a empresas, 500 llamadas a colegios y tal. Yo sé que los colegios están haciendo mucho, pero las empresas realmente a veces me dicen, pero esto de la naturaleza, y yo les digo, pero es que si sois naturaleza vosotros, somos naturaleza, ¿no? Tenemos que entender de qué va todo esto, ¿no? Y bueno, solo quiero deciros que muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí y me pongo a vuestra disposición para seguir colaborando en todo esto y, bueno, a ver qué podemos hacer. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora tenemos a Luisa. Está muy bien que vayamos recogiendo los guantes de participación en distintas entidades que nos han ido ofreciendo. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Luisa Guerra, trabajo en el IT de UPM y en este momento estoy gestionando la Plataforma de Empleo Verde. Esta plataforma lo que pretende es conectar los colectivos vulnerables con las oportunidades de empleo que se derivan de la transición energética. Entonces, mi pregunta es muy concreta y quisiera aprovechar este panel para poder encontrar sinergias entre los proyectos que se expusieron en este diálogo. Todos creo que sabemos de alguna manera de lo que voy a hablar, que es que en este momento estamos haciendo un piloto en el Colegio del Greco a través de la participación de la comunidad Tule, profesores de la UPM que usualmente están acostumbrados a generar esa docencia con un tipo de alumno que es el alumno de la universidad y se les genera un reto de generar una clase, o sea, de formar un instalador de placa fotovoltaica o instaladora de placa fotovoltaica que son personas paradas de larga duración. O sea, la universidad se está acercando a la ciudad a través de esa docencia y en este caso Ana Macías, Francesca Oliveira y todos están experimentando esa nueva forma de docencia. Entonces, esas personas que son formadas a través de la UPM dejan instaladas equipamientos en el Colegio del Greco. En este caso, una instalación de placa fotovoltaica y una fachada vertical. No son instalaciones didácticas, son instalaciones reales que van a quedar operadas, conectadas a la red, generando un ahorro energético. En este colegio hemos probado un esquema de sostenibilidad un poco, de no depender de un fondo europeo o de una subvención, sino que hay un esquema de coinversión entre actores. El distrito de Villaverde a través de la Junta de Distrito pone un dinero a través de un programa marco de mantenimiento, el fondo pone otro, la universidad colabora, y ahí estamos todos. Entonces, mi pregunta va en que nosotros tenemos una necesidad de alguna manera en esta plataforma de cerrar el ciclo. Tenemos el ámbito del empleo verde donde formamos colectivo vulnerable, podemos encontrarle un trabajo y estas personas dejan instalada una instalación en el colegio. Aquí contribuimos a la adaptación al cambio climático y es un colegio que está en la política de entornos escolares del Ayuntamiento de Madrid. Pero nos falta la parte de conectar lo que dejamos instalado como un elemento educativo transversal al plan de sostenibilidad del colegio o al currículum. Entonces, ¿qué posibilidad hay? Saliéndonos un poco de los esquemas de los entregables, los paquetes de trabajo, de los dos proyectos de Pórticus y del que manejas, Susana, ¿qué posibilidad hay? Sabiendo que los tiempos son un poco, no se acompasan de alguna manera en que de estos proyectos se genere algún insumo y algún valor agregado para que completemos el ciclo y tengamos un piloto integral en el colegio del Grepo que se pueda replicar a otros colegios. O sea, nos falta cerrar el ciclo de cómo se convierte esto en elemento educativo, aunque sabemos que el colegio también tiene pues como sus insumos. Entonces, es algo concreto, pero que podríamos tener ya un ámbito integral para poder escalar a la red de colegios del Ayuntamiento de Madrid. Bueno, efectivamente ahí hay un reto. No sé, desde el proyecto de la alianza desde luego que nos está empezando a dar un panorama de posibles conexiones. No sé si es muy directa con el proyecto directamente, o sea, con nosotros directamente como proyecto, pero desde luego que sí que estamos ampliando la red de conocimiento y en ese sentido podemos explorar un montón de opciones que antes ni conocíamos. Entonces, no sé si te respondo ahora muy directamente, pero sí para tenerlo en el radar, porque bueno, está más gente del equipo aquí pensando y luego también se me ocurría esto es así un poco loco, pero que también se puede hablar con el instituto con el que estamos trabajando y ver qué tipos de retos educativos tienen ellos como centro que ha recibido premios por trabajar los ODS. si se han aproximado, o sea, ellos han adquirido otro conocimiento paralelo de un montón de convocatorias en el ámbito de la sostenibilidad. Entonces, por ahí también se puede pedir información de si alguno iba en esta línea de conectar lo educativo con infraestructuras reales. Así que son como dos cosas, pero a explorar. No sé. Yo solo quiero añadir una cosa a este debate que es de la experiencia que hemos tenido en varios proyectos es que muchas veces cuesta que se integren este tipo de soluciones en el currículum educativo. Entonces, una de las cosas más importantes que creo que están intentando todos los proyectos en la actualidad, particularmente la Alianza, es de qué manera no solamente hay que mirar la educación, bachillerato, ESO, primaria, sino también la formación profesional, de qué manera se pueden insertar y te generan competencias en los alumnos y además pueden ser un módulo y una asignatura. Esa es una cuestión que, por ejemplo, Carlos, lo han desarrollado mucho en Ecología a Pie de Barrio, cómo insertar en distintas asignaturas del currículum de los centros. Este caso sería similar, o sea, de alguna manera habría que vincular el mantenimiento, porque cuál es el problema de una infraestructura verde, su sostenibilidad en el tiempo, quién va a cuidar, de qué manera organizamos que, por ejemplo, esa fachada verde estén, por ejemplo, tan bonitas como las que están aquí, creo que está por aquí la persona que las vende, pero bueno, en un centro educativo, si eso fuera dentro de una asignatura, es ideal. Entonces, hay que empezar a conectar esos ámbitos y creo que en el proyecto de Alianzas se está tratando precisamente de ofrecerle a los centros lo que son los programas de acción climática, pero ya insertados en el currículum medianamente oficial de secundaria, eso que está cambiando todos los días, porque hay una ley y tal, dentro de ese esfuerzo. Entonces, bueno, solo ese apunte que es una parte más educativa, pero bueno, creo que va a pasar a Carlos y luego hay unas consultas de Zoom. Yo una pequeña puntualización. Algunas veces hay que ir un poquito también a la carta, porque dentro de Villaverde pues hay colegios y hay colegios. Está el Saunto que es que tiene seis maceteros de hormigón en la entrada con árboles secos y ya, no hay más árboles. Hay otros de zonas pues como los Rosales, Osías Mars, el Greco, que son colegios, vamos, que tienen 60 árboles, 80 espacio. Entonces, hay otros que recuerdo que había segredictias y una se cayó hace unos meses. Hay que ir siempre pues eso, ajustando los recursos y muchas veces el personal que hay. En República del Brasil pues tenemos la señora que se encargaba de la cocina, que era, bueno, pues la bendita señora que se encargaba de las colortas verdes, de todo. Entonces, también está muy bien escalar, pero siempre sabiendo un poco las circunstancias especiales de cada colegio. Ahí sí que hay que, está muy bien, pero llegas a un sitio y ¿dónde lo pones? En el tejado, porque no hay más. Hay otros colegios que tienen muchos más recursos, no se sabe. Entonces, siempre recomiendo un poquito, que ya digo, al menos de los 25 colegios de Villaverde, parece que es un distrito, pero hay colegios con muchos recursos y otros cero. Vamos, ya digo, un macetero en la entrada. Creo que Luisa no lo ha contado, pero en este caso sí que ha sido muy fundamental el papel de la Junta de Distrito para recepcionar realmente esa instalación y ocuparse del mantenimiento, garantizar que el mantenimiento va a llevarse a cabo. Es verdad que también en el caso del LIFE estamos empezando a explorar fórmulas un poco más híbridas de mantenimiento, que a pesar de que haya unos contratos de mantenimiento, la comunidad de alguna manera pueda participar también y hacerse cargo de algunas partes. Estamos empezando a idear un poco modelos de gestión más innovadores, pero siempre es importante ese papel también de que alguien garantice efectivamente que va a haber un mantenimiento. Hay una pregunta en Zoom. Mónica, bueno, vamos a ver un comentario para hacer un comentario sobre esto. Yo creo que el bonito, si es el adjetivo para utilizar del que nos cuenta Luisa, es que a partir de este equipamiento demostrador que cierra un ciclo del ambiental y social muy bien, ¿cómo llegamos del entorno escolar para el aula o del aula para el entorno escolar? Y lo que planteamos con la alianza es justamente conectar, sistematizar y conectar diversas iniciativas educativas que quieren llegar a nivel de aula y llegar al currículo y podemos darles más visibilidad y facilitar el proceso para que este proceso sea por parte de los centros más fácil de entender, alinear con sus prioridades y hacer un proyecto de centro. Todavía estamos iniciando nuestra sistematización, pero seguro que queremos encontrar formas de aprovechar esta oportunidad. Mónica, ¿abres el micro? Hola, ¿me escucháis? Perfecto. Bueno, saludar a todos, muchos de los que estáis ahí, saludos, saludos, Carlos, saludos, Carlos Calderón, saludos, bueno, en primer lugar, me parece fantástico, de generación de alianzas, voz municipal, desde el ayuntamiento se lleva desde hace seis años trabajando, lo interesante de las cosas que se hacen evaluadas. Se oye poco, lo subo, quita tus altavoces, ¿no? Debe ser. ¿Está mejor? Ahora, ahora, perfecto. ¿Ahora mejor? Ah, genial. Pues venga, os digo, que bueno, enhorabuena y estupendo que la comunidad académica consiga reunir a grupos de personas que llevamos tanto tiempo dándole vueltas al tema, pero además es que desde el ayuntamiento simplemente comentar las experiencias que creo que sí que son, porque sobre todo porque están evaluadas, porque están ejecutadas y evaluadas, están incorporadas en bases de datos, en GIS, en páginas web, que yo creo que son interesantes, primero, como dato de partida, están grafiados, están localizados, y nosotros trabajamos desde hace seis años, desde el área de desarrollo urbano sostenible, en contacto con lo que llamamos programas de coordinación administrativa con Madrid Salud, trabajando en los temas de salud urbana y por otra parte con cambio climático, trabajando específicamente sobre las islas de calor. nosotros como urbanismo aportábamos los lugares desde la estrategia de regeneración urbana de vulnerabilidad, entonces, desde esas tres patas fuimos capaces y hace cuatro años que terminaron seis experiencias, cinco más una que ahora os comento, en lugares en los que se ha estado trabajando en la naturalización, en el ciclo del agua, o sea, se han cambiado pavimentos completos para hacerlos permeables, naturalizando con presupuestos municipales. Yo creo que el interés es ver de qué manera se pueden llevar los presupuestos normales a estos nuevos ejercicios de trabajar de otra manera, ¿no? Tenemos seis casos evaluables ya que están uno en Usera, en Elcano, uno en Moncloa, el Vázquez Díaz, uno en San Blas, el Valle Inclán, Hortaleza, Luis Cernuda y en Chamartín, el Padre Poveda. Todos son experiencias relatables evaluables, o sea, especialmente evaluables y se han publicado, os podía pasar, ¿no?, el link para que veáis la evaluación tres años después de que ha supuesto el cambio en el ciclo del agua, en la naturalización y en lo que supone sacar las clases al patio y lo que puede suponer la regeneración de convertir determinados espacios en plazas, en barrios especialmente vulnerables, en espacio semipúblico. Entonces, comentaros nada más, formar la alianza, fundamental. Primero, conocer las bases de datos, los GIS, o sea, dentro de vuestras metodologías, saber que ya el ayuntamiento, ahí en sus, ya tenemos esos trabajos desde hace un montón de tiempo de localización. En un principio trabajamos solamente sobre los centros de primaria públicos, 249, no solamente sobre los propios centros para trabajar sobre los patios, sino también sobre los entornos escolares, con una serie de valoración. No inventemos las sopas de ajo, o sea, utilicemos metodologías con los datos que ya están disponibles, son públicos y generar bases de datos que yo creo que nos alimenten a todos, es una manera, ¿no?, de generar alianzas positivas y útiles. Entonces, bueno, sobre lo que antes decía Marisol, los cinco proyectos redactados, un montón en marcha y tal, ya hay algunos que están redactados, que están ejecutados, 100% con presupuesto público en colaboración fundamental con las juntas de distrito. En todos los casos, en los cinco casos, si bien han sido presupuestos del área de urbanismo, a través de presupuestos del Patrimonio Municipal de Suelo, se ha conseguido hacer de una manera, bueno, creo que es que nos da un ánimo en pensar que las cosas se pueden hacer de otra manera, los presupuestos normales se pueden ejecutar de otra manera, bueno, con dificultades, pero sobre todo con cooperación y colaboración interadministrativa. Claro, cuando Susana habla encima de la creación de alianzas, bueno, pues es que ya no venimos arriba todos, ¿no? Pero saber que desde la administración sí hay voluntad, pero no solamente hay voluntad, fantasía y deseo, sino que se ha sido capaz de ejecutarlo con algo importantísimo, con la colaboración de las comunidades escolares, o sea, los trabajos de participación durante meses con las comunidades escolares, no solamente con padres, madres, en lugares donde no había AMPAS, y a fecha de hoy ya hay AMPAS, en las zonas más vulnerables, escuelas que se iban a cerrar y que ahora tienen saturados sus listas de espera. Entonces, ofrecimiento desde el ayuntamiento, evaluar y ver en detalle esos seis lugares pequeñitos, de entornos muy pequeñitos y de actuaciones, algunas muy potentes, de cambio, cómo se ha trabajado con drenaje sostenible, cambiando los pavimentos permeables, metiendo sud, tal, bueno, pues ofrecimiento, ahí lo tenéis, os damos las referencias a la página web con la idea de tener, ya no os digo una wiki, pero partir, o sea, tener una alianza en donde cada uno trabaje a partir de lo que otros aportan, ¿no? Bueno, pues el ayuntamiento ahí ha hecho cosas, sí, por supuestísimo, ahí seguimos y hay colaboración en esa línea interesante, en donde Madrid Salud ha sido un bastión súper importante entendiendo los temas de salud urbana como uno de los criterios importantes también en el tema. Y bueno, es que he picado la iniciativa desde la academia, no, bueno, con la gente de la comunidad TULET también les conocemos y dicen, es que me parece fantástico, es que no se pierda la fuerza bajo ningún concepto y es cómo conseguir aunar y ser eficaces con acciones concretas y ya está. Mónica, nos están diciendo por Zoom y aquí en la sala que esperamos esos enlaces para unirlos a los libros que luego vamos a enviar y si algunas otras personas tenéis alguna otra información también lo podemos pasar. Muchísimas gracias, yo no sé si tenemos alguna dos, tres, ¿se oye? Yo soy Ana, soy doctoranda del ITD UPM y quería hacer una pregunta a Marisol pero también a los demás, creo que los proyectos tienen mucha conexión, pero un poco sobre lo que incluso Marisol llama de innovación aburrida y yo creo que estaba hablando de mantenimiento y de los retos del mantenimiento incluso para incluir nuevas funciones en las escuelas, si vas a instalar un techo solar o lo que sea y lo que yo quería preguntar es ¿cómo veis hasta el momento cómo este piloto o los primeros pilotos de los colegios cómo se ve ya que se ha podido a partir de un piloto que parece a una escala pequeña puede ya influir o cambiar no sé si cambiar sería la palabra o caminar hacia repensar ciertas normativas ordenanzas que quizás no puedan todavía porque son viejas acoplar estas nuevas necesidades no sé si podéis hablar un poquito más de esto a partir del piloto de entornos escolares tenemos respuestas muy cortitas porque estamos fuera de tiempo nos van diciendo entonces sí bueno si está claro yo creo que los pilotos sirven para luego ver los cambios y los ajustes que hay que hacer tanto en normativas en contratos de mantenimiento pero también en formas de trabajo porque a veces los pilotos si se quedan solo en pilotos pero a veces tenemos muchos pilotos en la ciudad pero a veces es como escalamos como realmente adquiere nivel de transformación entonces bueno yo creo que eso es decir yo creo que eso ya tiene que ver con un tema de gobernanza es decir que hacer esos cambios para poder escalarlos tiene que ver con la gobernanza y como se generan determinados cambios en normativas determinados cambios en herramientas de contratación etcétera pero bueno esto es un tema ahí por ejemplo haciendo referencia al ejemplo que ha hecho Mónica de Blas de los ejemplos ya de patios escolares que se hicieron hace cuatro o cinco años y que ya empezamos a tener evaluación también de estos patios escolares y de cómo es la influencia en la sociedad en lo socioeducativo me parece que sí que empieza a haber evaluación pero es verdad que el cambio en la normativa en los procedimientos es mucho más es más difícil porque estás abordando la administración desde su jerarquía desde su estructura es decir que no sé si te he contestado pero me parece que nos están diciendo que estamos totalmente fuera de tiempo como Laura y bueno la voy a intentar ser muy breve soy Gema soy ingeniera agronoma y me dedico al cuidado de los verticales que habéis visto me han encantado las conferencias y solamente quería contar que además de dedicarme a los mantenimientos de verticales tener jardines todo eso tenemos un grupo interdisciplinar que nos llamamos escuelas floridas y nuestra intención es estamos también iniciando como todos vosotros pero nuestra intención es ir a la base y esa la base es enseñar a un niño cómo cuidar una planta porque creo que es muy importante para el cambio climático que si no sabemos cuidar las plantas nosotros nos falta una parte entonces nosotros queremos introducirnos en la escuela para que ellos aprendan a hacer naturaleza ellos mismos son los que diseñen y cuiden esas plantas y estamos en esa línea hemos dado cursos a profesores y ahora estamos dando talleres en los colegios entonces nuestra intención es ir como al inicio un poco de que aprendan esa naturaleza que aprendíamos cuando éramos pequeños en los pueblos y demás que ahora está más difícil enseñárselo y ellos sean el punto para el cambio climático porque van a cuidar sus plantas van a tener plantas en su casa en el colegio en la familia y nada son de esta pincelada para hacer sinergia si queréis alguno y me ha parecido interesantísimo todo lo que hacéis porque creo que todo tiene relación y todo es importante vamos con un comentario de Laura de Ecología Piedobarrio bueno buenas tardes a todos mi nombre es Laura como bien dicho Miguel yo estoy trabajando en el proyecto de Ecología Piedobarrio que precisamente se desarrolla pues en Villaverde y vivo allí mismo entonces pues primero que todo quería destacar esos nuevos proyectos de alianzas porque sí que es cierto de que en Villaverde a pesar de que hay mucho movimiento social pues cada vez va habiendo como una visión más de sostenibilidad de participación ciudadana en temas de acción climática entonces me parece interesante pues este tipo de proyectos que se están desarrollando con el tema de las alianzas del tema también de darle continuidad a los proyectos porque también me he dado cuenta de que trabajando muchas veces me he sentido de que trabajamos en un colegio y pues muchas veces pues solamente hay como un compromiso no a nivel de colegio como tal sino de un profesor que se compromete y luego pues ya como que tienen tiempos exactos y no hay como un compromiso a nivel de institución entonces me parece súper interesante de que todos los institutos se puedan unir formar esa alianza y luego otra cosa que también quería destacar tomando en cuenta las encuestas que le solemos hacer a los alumnos cuando terminamos los proyectos es que muchos alumnos o sea creo que es bastante importante ligar la ciudad al campo no trabajar desde el desarrollo en la ciudad y tal pero creo que es bastante interesante ligar la ciudad con el territorio y el campo porque algo que me pedían muchísimo los alumnos en las encuestas era como queremos más salidas de campo queremos ir a la montaña queremos saber cómo funciona el ecosistema cómo funciona el ciclo del agua entonces yo creo que una de las cosas más importantes en alineamiento con lo que has dicho tú Camilo y con lo que ha dicho Ignacio es volver a la raíz y creo que es bastante interesante para poder fomentar la concienciación desde una forma más profunda y creo que es interesante también tomar en cuenta de que muchas personas en Villaverde hablando con los vecinos no tienen las posibilidades de irse de vacaciones no tienen posibilidades de salir al campo y yo creo que es interesante que desde los colegios también brindemos este tipo de herramientas para que los alumnos salgan de la ciudad de los barrios y vayan a la naturaleza y ya está que gracias por por todos los proyectos que se están moviendo gracias Laura un último anuncio nos avisan sí bueno ya nos vamos solamente deciros que la semana que viene aquí en el ITD vamos a presentar el miércoles en este espacio un podcast que hemos hecho desde el Instituto Mutante que ha comentado Irene antes hemos hablado del contrato social durante cinco episodios y han salido muchos de los temas de los que hemos hablado en el podcast han salido aquí pues cómo debemos incluir a la infancia en los procesos de cambio en las ciudades cómo la cultura tiene que estar y tiene que potenciarse en estos procesos de mitigación y adaptación al cambio climático esas estrategias artísticas ahí tenéis un QR para pues inscribiros indagar más en el tema y nada que os esperamos aquí el miércoles que viene simplemente también lo podéis seguir online pero si venís pues así nos vemos gracias gracias a todas gracias por el diálogo bueno pues los que estéis fuera os podéis tomar un café aquí nos lo podemos tomar en vivo y nada un abrazo y gracias a todos así Gracias. Gracias.